Estoy entre el orden y el trastorno En el caos de una ciudad como Jim Cordon Ella mi villana aparece cuando duermo Junto a Freddy Krueger acariciándome el hombro En la oscuridad encuentro mi confort Pero siempre me atrajo la luz al fondo Empecé a caminar y la estrella resultó ser un reflejo de mi interior Solo era polvo, más perdido que girasoles en Gotham Me dejó con la misma cara de idiota De aquel que antes de la final se atrevió a tocar la copa Todo lo mismo hacer música que dar la nota La vida se parece mucho a los Sims Cuatro man en un film Miro al espejo como si Intentar encontrar a alguien más allí Controlo mi vida o la vida me controla a mí Soy la totalidad o el medio para un fin La verdad de una sociedad que le gusta mentir La brevedad del paso del yang al yin La soledad del capitán cuando el barco se va a hundir He visto muchos sapos esperando en una presa Sabiendo que es mentira el cuento de la princesa Te miento si digo que no me importa la belleza Busco una chica mona que desparasite mi cabeza Si andan por las ramas para subir no quedan fuerza El alcohol es un negocio que han creado la promesa Del que hablan mucho en sus temas y me da vergüenza Hecho para un montón de ninis que ni estudian ni piensan Joder Aarón tienes que escribir más a menudo Expreso más con una mirada como el cine mudo En la casa del arcado no se habla de nudo Hábleme de cortes cuando lo que haga deje de ser puro Deja de llamar la atención Y la llamé a ella pero nunca respondió Mi musa cambió su arpa por un arpón Sangre en mi boca el sabor de la traición Cada vez que te recuerdo me pido perdón Como para no Pasé de ser un bosque a ser solo para amor Reducido a cenizas y carbón Cada vez que te recuerdo me pido perdón Como para no Pasé de ser un bosque a ser solo para amor Reducido a cenizas y carbón Reducido a cenizas y carbón Gracias por ver el video